Amigos, continuamos en Perro de la Calle, doce, dieciséis minutos, y bueno, vamos a hacer una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, hay mucho, mucho para hablar con él. Tengo entendido que es oyente de la radio, y se lo voy a preguntar, ese señor Maxi López, jugador del Sampdoria, Italia. Maxi, buen día, Andy, te saluda, ¿cómo le va? Hola, Andy, buen día, todo muy bien. ¿Cómo estás, Maxi, bien? Bien, 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 disfrutando un poco de las vacaciones en Argentina, un poco de la familia y de nuestras costumbres, que obviamente cuando uno está lejos se extraña bastante, así que aprovechando cada momento. Bien, ¿sabés qué? Es increíble, porque no te conozco personalmente, pero siempre me pareciste un tipo bastante piola, me acuerdo una vez que te vi en los Susana Jiménez, son cosas que uno ve, momentos que uno ve, y en realidad es loco, porque es como que uno conoce mucho más del otro de que el otro de uno, es decir, nunca hablamos, nunca nos vimos, pero vos por ahí, oyente del programa, nos conocés un poco, y nosotros obviamente por tu parte pública también. Sí, es un poco loco, yo la verdad que lo sigo bastante, me gusta, me gusta lo que hacen, y qué sé yo, por ahí, por el medio, porque por ahí uno tiene un poco de exposición, yo juego al fútbol, ustedes hacen lo que hacen, y podemos conocernos un poco más, pero cuando me quieras invitar a un asado, no tengo ningún problema, vamos, tomamos una birra, nos comemos un asadito, y nos conocemos mejor, Andy. Así, con toda la banda esa que tenés ahí atrás también. Qué lindo. Me parece, me parece una gran... ¿Hacia asado, Maxi? ¿Hacia asado, Maxi? Maxi es un inútil importante haciendo asado, yo me traigo el asadito y que el asador me traiga la molleja, que me traiga el choricito, que me traiga la morcilla, me gusta ser más atendido, en ese sentido, soy un poco vago. Bueno, me parece bien. Si te parece, para entrar en confianza, tengo muchos temas para hablar con vos, por ejemplo, con respecto al Mundial, ¿no? Como futbolista, después podemos ir un poco a lo personal, en confianza, y vamos charlando, pero en principio hay un tema que... Vas rompiendo el hielo de a poco. Y vamos rompiendo el hielo, ¿no? Conocemos, sí, 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 después te vamos a romper el hielo con las preguntas, como decía Ginsur. Pero, de verdad, por ejemplo, jugaste en el Barcelona y compartiste plantel con Messi y con Ronaldinho, o sea, vos fuiste, tuviste en un momento una suerte de amistad con Lionel. Y mira, en aquel momento, Leo estaba dando sus primeros pasos en el equipo profesional, era chiquito, y me acuerdo miles de historias, ¿no? La verdad que él estaba empezando, ¿no? A dar sus primeros pasitos ahí, y me acuerdo que el papá lo tenía recortito, lo controlaba todo. Yo vivía en Barcelona con dos o tres amigos míos, entonces cada vez que nos podíamos escapar venía a casa, jugábamos al PlayStation, nos íbamos a tomar una cerveza. Y imagínate, yo tenía 20 años en aquel momento, era un pendejo también. Y tenía que llamar yo al padre y decirle, tranquilo, está acá con nosotros, está jugando a la PlayStation, porque era un cebado con la PlayStation, mis amigos también. Me acuerdo de tantas veces que habíamos roto controles en el campeonato de play en casa, porque uno perdía y el otro ganaba. Había una rivalidad y una onda muy buena con Leo. En aquel momento no era lo que es hoy, pero lo que más destaco siempre de él, que es un pibe súper humilde y que, como todos los cracks que yo conocí, están todos locos. Y este pibe es diferente, este pibe es humilde, centrado, tiene los pies sobre la tierra. Entonces, lo que más me sorprendió es la humildad que él tiene. Ahora, fue el único momento donde estuviste parejo con el mejor jugador del mundo, digamos. La PlayStation, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Estaban ahí partidos uno y uno, eran los dos mejores, digamos. Sí, sí, era peleado, era peleado, después se fue, largó, soltó la rienda al caballo y largó. Además, me imagino que para el padre, para Jorge Messi, Maxi López era el mal menor, porque si no salía con Maxi, salía con Ronaldinho, ¿no? Sí, es verdad. Sí, 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 si me pones a... sí, obviamente, al lado de otro crack. Sí, 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 sí. Y no quiero decir más, sí, tenés razón. Lo que pasa es que, igualmente, vos tenías 20, Leo, ¿qué tenía? 16 años, más o menos. 15, 13, 14, ¿qué edad tenía? Sí. 16 años. Igual, vos sabías... Era un guachito y ya le pintaba la cara a todos. Eso te iba a decir, vos lo viste a Leo casi adolescente, te diría, y vos con 20 años dijiste, este pibe va a llegar a mejor del mundo. En ese momento, Ronaldinho quizá era uno de los mejores del mundo, y vos veías a los dos, pero ¿se sabía en el Barcelona que Leo iba a ser Leo? Mira, yo creo que esas cosas son difíciles, ¿no? Pero estaba todo dado. Ya tenía 16 años y jugaba con los tipos de 30, qué sé yo, no sé, encaraba un Rafa Marquez, encaraba un Puyol, y ya los volvía locos en aquel momento. Y tenía 16 años, ¿viste? Iba a otro paso, iba en el aire. Y la verdad que a veces, o sea, vos podés notar cosas, pero no podés imaginarte todo lo que hizo hasta el día de hoy, ¿no? La magnitud que él tiene. Entonces, más allá de la calidad que tiene como futbolista, como persona, yo creo que sigue haciendo la diferencia. Entonces, nada, o sea, es algo que me sigue sorprendiendo, ¿viste? Y aparte, en un momento que no era tan fácil porque estaba un Ronaldinho en su mejor momento, un Eto'o en un momento también impresionante, ¿viste? O sea, Deco, Xavi, o sea, Enri, jugadores de muchísimo nivel, y él se hizo lugar adelante de todos y se hizo dueño de un Barcelona plagado de títulos, y gracias al talento de él. Es difícil, Maxi, me imagino, jugando en el Barcelona, para mí es una de las ciudades más lindas del mundo, en particular. Estás jugando al lado de Ronaldinho, de Messi, y de repente te venden a Rusia y tenés que adaptarte un día para otro a Moscú, otro idioma, 30 grados bajo cero, de golpe dejaste de tomar una clarita cervecita y te tenés que tomar un vodka. Una clarita en la Pampa de Cataluña. Claro, a eso me refiero. Pasar de eso a Rusia, con toda tu familia, debe ser bastante complicado. Mirá, te voy a ser sincero, en aquel momento, cuando yo tenía que salir de Barcelona, porque tenía poca continuidad, ¿viste? Se me abrieron posibilidades de clubes importantes en Portugal, en Francia, en Inglaterra, y te digo, la verdad, no sé por qué me fui a Rusia. O sea, me llamaba la atención, me llamaba la atención, aparte, obviamente, de un contrato importante. Obviamente, obviamente. Y tenías mucho gasto en ese momento también, ¿eh? Empezaba, empezaba a tener. Vamos entrando en confianza, cada Ferrari es difícil también, Maxi también. Claro, claro, ¿viste? Entonces necesitaba un poco más de fluido de entrada porque estaba saliendo mucho. Entonces, este me fui para allá. Bien. Ahora, me imagino de verdad eso. Ya fue bien, ¿eh? Más allá de eso, claro, ¿cómo es de golpe con el idioma? Tenías un traductor, ¿cómo haces? De verdad, es difícil llevar una familia de golpe a Rusia cuando no tiene que ver. Porque Italia, España, está mucho, Portugal, quizá tiene mucho más que ver con nosotros. Venimos más de ahí, aunque yo en particular vengo más de Rusia. Pero es algo totalmente ajeno, me refiero. Mirá, en aquel momento no tenía hijos. Yo tenía algunos compañeros como Braca, Bracamonte, ¿viste? Que él estaba con dos nenitas. Y la verdad que hemos jugado con los nenes y es mucho más complicado porque es caótico todo. No solo el idioma. Yo, fue el idioma que más me costó, obviamente, porque es totalmente diferente, pero teníamos dos o tres traductores con nosotros. Éramos cuatro argentinos en el equipo. Los martes, por ejemplo, todos los martes de cada semana venían todos los chicos, qué sé yo, del Dínamo, del Spartak, del Locomotive. Venían todos a casa, era noche de póker, noche de PlayStation. Los miércoles teníamos un grupo también de un equipo de polo que trabajaba allá en Rusia y se armaba el asadito en el club de polo. O sea, yo te soy sincero, los dos años y medio que estuve, estuve muy bien. Me divertí, y obviamente porque todavía no estaban los nenes y tenía mucho más margen a la hora de hacer y proponer cualquier cosa. Entonces, la verdad que hice muchos amigos y la pasé bárbaro. ¿Qué es lo que te mueve, Maxi, para elegir un club? Porque la verdad que has pasado por muchos países, por muchas instituciones. El Catania, con esa banda de, no sé, 12, 13 argentinos, me imagino una sucursal de un equipo de acá. Pero, ¿qué es lo que te mueve para elegir un club? Y si pensás verdaderamente en regresar a River. Lo que evalúo, antes que nada, es el proyecto deportivo, el objetivo hacia donde me dirijo. Después también, obviamente, evalúo mucho el tema de la ciudad. La mayoría de las veces no se pueden elegir estas cosas. Entonces, dentro de todas las posibilidades, uno trata de tomar la mejor decisión. Y la verdad que sí, giré un poco, me moví por varios lugares y es lo que me gusta en realidad. Tratar de conocer, mediante el fútbol, diferentes costumbres, diferentes países. Entonces, aprender, como me ha tocado aprender diferentes idiomas y enriquecerte. Porque es una manera de aprender un montón de cosas. La verdad que, a mí, la posibilidad que me dio el fútbol de crecer fue muy importante. Y con respecto a River, ¿qué sé yo? Yo en un momento tuve la posibilidad, en el 2008-2009, de volver a River sin tenerlo planeado, saliendo de Ruche sin tenerlo planeado. Casi, casi vuelvo a River y después, por momentos de mercado, por tiempos, no llegué. Porque no se pudo hacer la operación y terminé yendo a Brasil, donde viví un año espectacular. O sea, uno a veces propone, pero siempre el de arriba dispone, ¿viste cómo es? ¿Cómo es el tema de, ya que estamos en el Mundial de Brasil, jugaste acá en Gremio, si no me equivoco. ¿Y es un fútbol parecido al argentino? Es parecido. En el sur de Brasil es más parecido. En el sur de Brasil, por ejemplo, en Gremio, más que nada que el Inter de Porto Alegre. Este, el Gremio tiene muchos ídolos de su historia, uruguayos, argentinos. O sea, es muy fuerte la presencia nuestra en Gremio. Es más, siempre llevan jugadores, ¿viste? Por ahí en el norte ya, en Río o San Pablo, ya cambia un poco. En el sur es bastante, bastante parecido. Pero en sí, el fútbol es un poquitito diferente. No es tan, no es tan cerrado. O sea, te tira una bicicleta, el lateral por derecha, el central te encara y te tira un caño y sales jugando. O sea, cosas que, ¿viste? Que decís, o sea, no pasa en ningún lado del mundo. O sea, yo me divertí. Me divertí porque aparte estos pibes tienen una alegría particular. O sea, se toman la vida y el fútbol de otra manera. Claro. Estamos charlando con Maxi López un poco de todo. Empezamos por el fútbol. Antes te dijimos, bueno, arrancamos con el fútbol para entrar en confianza. La verdad que este no es un programa que necesita la declaración más de chisme. Pero sí es un programa que trata de historias y desde lo personal. Por eso yo te voy preguntando, vos me vas contestando lo que quieras, ¿no? Pero tiene que ver, debe ser raro verte metido en algo tan mediático, tan público. No hay nadie que no sepa quién es Maxi López hoy. Seguramente te gustaría que sea más que nada el mundo deportivo. Pero vos sabés que es inevitable, trascendió absolutamente. ¿Cómo lo vivís desde lo personal? Y yo tratando siempre de no mediatizar la vida. Mira, yo creo, yo principalmente soy un poco más de perfil bajo. Me gusta la intimidad. Está bien, yo entiendo las reglas del juego y entiendo que uno está expuesto. Pero sería todo mucho más fácil si uno no expone tanto las cosas privadas. Es mi pensamiento y es lo que a mí me gusta. O sea, qué sé yo, no, obviamente después la gente hace y deshace o es como es. Entonces, nada, en su momento cuando yo elegí una decisión en mi vida tuve que aceptar algunas cosas y obviamente le puse onda y fui para adelante. Pero hoy por hoy tengo tres hijos a los cuales tengo que proteger y obviamente que todos los temas personales que se pongan en tela de juicio de todo el mundo no me parece justo por los chicos más que nada. Porque yo obviamente puedo salir, me puedo defender y puedo tener mis herramientas. Pero con los chicos, cuando son chicos, ellos no se pueden defender. Entonces uno como padre tiene que tener la obligación de defenderlos bajo todos los medios. Y eso es lo que yo trato de hacer un poco. Claro. Yo a veces, dado todo lo que ocurre con tu ex mujer y todo lo mediático, a veces yo, esto es personal, a veces te vi en lo de Susana Jiménez. Son cosas que uno ve, momentos que uno ve. Y en realidad es loco porque es como que uno conoce mucho más del otro de que el otro de uno. Es decir, nunca hablamos, nunca nos vimos, pero vos por ahí, oyente del programa, nos conoces un poco y nosotros obviamente por tu parte pública también. Sí, de verdad, es un poco loco. Yo la verdad que lo sigo bastante, me gusta, me gusta lo que hacen. Y qué sé yo, por ahí, por el medio, porque por ahí uno tiene un poco de exposición. Yo juego al fútbol, ustedes hacen lo que hacen. Amigos, continuamos en Perro de la Calle, 12, 16 minutos. Y bueno, vamos a hacer una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Hay mucho, mucho para hablar con él. Tengo entendido que es oyente de la radio. Argentina, un poco de la familia y de nuestras costumbres, que obviamente cuando uno está lejos se extraña bastante. Así que aprovechando cada momento. Bien. Sabés que es increíble porque no te conozco personalmente, pero siempre me pareciste un tipo bastante piola. Va, me acuerdo una vez. Y se lo voy a preguntar, ese señor Maxi López, jugador del Sampdoria, Italia. Maxi, buen día, Andy, te saluda, ¿cómo le va? Hola, Andy, buen día. Todo muy bien. ¿Cómo estás, Maxi, bien? Bien, bien, bien. Disfrutando un poco de las vacaciones en Argentina.